¡Suscríbete! 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 Lo que te gusta de este diseño de impresora 3D Es que todos los bloques se van generando con capas de arena Es como si cayeran una movida muy rara con bloques de comandos Y, bueno, lo que pasa es que todo esto se llena de bloques de arena Y tú los tienes que romper a mano Se quedan aquí estancados Así, en plan ,todos así, súper estackeados Y... Bueno, pues no mola nada, porque tienes que quitarlos tú a mano Los otros bloques de arena que se quedan Por ejemplo, todo esto se llena de arena todo entero Absolutamente entero Los otros bloques que se quedan enteros es, simplemente quitar esta parte de aquí abajo, caen a la redstone y se deshacen mira, le damos un ejemplo, se cae y se rompe, así de simple y así de fácil que es lo que he hecho yo antes y bueno, os he ido dentro del mapa para que se limpiara, y bueno pues chicos esto es básicamente todo es una maldita locura, una impresora 3D en Minecraft, os lo imagináis, o sea yo no tenía ni pensado que se pudiera construir algo así de increíble dentro de Minecraft, bueno, pues ya sabéis si os ha gustado esta nueva serie este nuevo aporte al canal de los miércoles super ultra mega locos bueno, pues dejadme un like, un comentario con sugerencias que queráis que traiga a los miércoles locos, y nos vemos en el próximo video pasado un buen día, hasta pronto adiós